En fútbol para todos, comenzamos con la victoria de San Martín de San Juan, 3 a 2 sobre Olimpo de Bahía Blanca. Dos apariciones de Martín Pérez Guedes le daban la ventaja a Olimpo, que soñaba con permanecer en la primera división, de hecho ese resultado le hubiese permitido aspirar. Pero Penco puso el 1 a 2, después Gastón Caprari iba a marcar el 2 a 2 y cuando se iba el partido en el segundo minuto recuperado, Patricio Lustó cobra penal. Pone el pie de manera torpe el hombre de Olimpo y el gol de Cristian Álvarez. Se fue al descenso el conjunto vallense. Mariano Pavone le dio la victoria a Lanús, 1 a 0 sobre Olbois. Nereo Fernández le dio vida a Argentinos, le atajó este penal a Ferreira. Ahora, invadían ambos. Y por la misma vía iba a tener su oportunidad el conjunto de Leo Astrada. Claro, penal abajo y Barzola tomó la pelota, le dijo a Escudero, dame que me tengo fe. Y no se equivocó, ganó el equipo de Astrada 1 a 0. Mismo resultado para el triunfo de Racing ante Belgrano. Giovanni Moreno, desde afuera, no responde bien Olave. Y esta tarde, lo pedía Xinka, aquí lo tiene. El empate 1 a 1 en Rafaela, Castro y Echeverría. Marcaba para Tigre. Y la victoria épica de San Lorenzo sobre Newell's All Boys de Rosario. Pablo Pérez, qué golazo. Desde casi 21 metros, marcaba el primero. Nervioso San Lorenzo, se equivocan la salida. Y Fabián Muñoz. Ponía el 2 a 0 para el equipo de Martino, que a esa hora de la tarde soñaba con el campeonato. Gigliotti. Descontaba rápido. Carlos Bueno. Saltaba más alto que todos y empataba. Y en el minuto 42 del segundo tiempo, se ilumina Romagnoli, rejuvenece el Pipi. Y Gigliotti hizo lo suyo, también se tiró de palomita. Aparece por el medio Cariñane. Qué bien está Federico, qué bien pasó entre dos. Gran jugada Milo Paranico. ¡Castral! Aquí viene el centro, aquí viene el cabezazo, la empuja Echeverría. El grito de Tigre es el cabezazo de Maggiolo. Y Echeverría la empuja y pone un empate fundamental para Tigre, uno a uno aquí en Rafaela. Vino también Esquiab y Román está por atrás, el arquero requiere cabelloso gol. ¡Gol! Se viene el lateral, el ataque, ya lo vienen apurando para Clemente. Ya está Moche, ya está Román, 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 Román. Tocar que es golazo, Román, el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! Abrácense con Citanich, hermano. ¡Gol! Aquí está Román, va Román, tres para hacer el gol. Román, es de Moche, sí. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.